Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártanse de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que cada día disfrutes de la Santa Misa completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti. Gracias por ver el video.